Cuando vayas al Cusco, una de las cosas que debes hacer es visitar Andahuaylillas. Estás solo a 40 kilómetros al sur y toma unos 50 minutos llegar ahí. El principal atractivo de Andahuaylillas es su iglesia barroca dedicada a San Pedro Apóstol, que se encuentra en la Plaza Mayor del Pueblo. La iglesia ha recibido el sobrenombre de la Capilla Sistina de América debido a los magníficos frescos que adornan sus paredes. La primera obra musical barroca compuesta en Quechua fue de Hana Facha Pusicuini. Y cuando estés en Andahuaylillas, lo importante a destacar es que esa pieza fue compuesta para esta pequeña iglesia en este pequeño pueblo hace casi 400 años. La obra ha sido grabada muchísimo desde 1990 por grupos de todo el planeta y la versión que estamos escuchando es de Lima Triunfante. Y ahora, regresemos al Cusco. Ahí nos vemos.